acerca de trámites aquí en el DF a nivel del gobierno pues el uso de suelo por ejemplo el uso de suelo es un trámite que se tiene que hacer a nivel de, bueno creo que ahorita el CEDUBI que es nivel de gobierno del DF o por ejemplo protección civil tienes que ir a ver a la delegación al área de protección civil para poner cualquier negocio hay una ley de comercio no sé si es reglamento o ley de establecimientos mercantiles del Distrito Federal que regula todo esto entonces por ejemplo en el Distrito Federal tienes que tener siempre cuatro aspectos uso de suelo, protección civil, seguridad estructural y tienes que dar un aviso a nivel estatal de que estás funcionando y eso es bueno, eso es gobierno del Distrito Federal en este caso cada estado por ejemplo ahí en el Estado de México tienes una licencia y te piden un montón de trámites para la licencia eso es estatal lo que vamos a ver hoy es más de tipo federal pero es importante que sepan esto que hay diferentes trámites en cada lugar yo lo que les digo siempre es que antes que otra cosa tienes que ver si donde vas a poner tu consultorio hay un uso de suelo que sirve para clínicas para consultorios porque si no de entrada ya estás pelas porque no puedes sacar el uso de suelo correspondiente para funcionar y normalmente pues te puede llegar la gente del gobierno aquí en este caso del Distrito Federal y clausurarte o no sé entrar en alguna especie de corrupción ahí con ellos entonces lo primero que tienes que ver es el uso de suelo de donde vas a trabajar donde vas a poner tu consultorio pero a la federación no le importa a nivel federal no le interesa eso ni te va a venir a a preguntar si tienes uso de suelo o no o si ya sacaste tu trámite de protección civil no se va a ir directo a otro tipo de cosas ajá por aquellos de que piensan que una autoridad te puede pedir este hasta me han preguntado si puede venir la autoridad del DF y pedirte algo de hacienda claro que no no tiene nada que ver si este ni te va a pedir los trámites federales solamente lo que tiene en sus atribuciones que en el DF son esas cuatro cosas que les acabo de describir si ustedes tienen las cuatro no tienen por qué muestarlos a lo mejor les van a querer sacar algo de feria pero por alguna tontería como no tienes espacios de estacionamiento suficientes ¿no? de acuerdo pero bueno eso sale con unos poquitos pesos ¿no? ajá desgraciadamente en eso vivimos ¿no? es un problema porque la ley dice que de acuerdo al número de personas que están pasando en tu comercio puedes nada más cumplir con el aspecto por ejemplo de de extinguidores y todo esto tener este y nada más ¿no? pero si supera un cierto número de personas no me acuerdo ahorita de la ley de protección civil si supera un número de personas tienes que hacer un programa de protección civil y es un mundo es una bronca porque tienes que hacer un programa que incluye este mapas de es otro muy semejante ahorita no me acuerdo el nombre de seguridad y no sé qué otra cosa son dos entonces entonces bueno la ley te pide este que tenga seguridad estructural aparte protección civil si entiendo que cuando haces un programa dentro del de protección civil seguridad estructural pero si no requieres de todas maneras tienes que tener seguridad estructural ajá y aparte protección civil te pide el de seguridad estructural te pide el de seguridad de no sé qué y operaciones mapas de todo el lugar que haya que tomes cursos este todo tu personal o sea una serie de cosas es muy pesado normalmente entra uno con gestores que se dedican a eso y que tienen relaciones con los personajes de protección civil de la delegación este es todo un tema y una salida salida y salida de dinero hasta que finalmente logras tu programa de protección civil aquí en la escuela por la cantidad de gente que viene a la escuela ya requerimos un programa y tenemos un programa de protección civil este pero en consultorios pequeños que no llega a haber un cierto número de personas no lo requieres pero tienes que ir a preguntar al área de protección civil de la delegación en qué entras de acuerdo a tus actividades ¿no? ajá este y bueno el uso de suelo es muy fácil de sacar si es que el lugar donde estás tiene el uso de suelo que te interesa es decir ya por default y tú pagas una cantidad llenas un formato y te lo van a dar y ahí va a decir todos los usos de suelo lo importante es que ese uso de suelo coincida con la actividad que tú estás desempeñando ¿vale? ajá bueno pero eso no es el tema de hoy ¿no? bueno otro tema importante es la jerarquía de la ley es decir que entendamos que la ley máxima es la constitución política ¿no? de los estados unidos mexicanos hay una jerarquía este no sigue siendo la constitución política de los estados unidos mexicanos porque la federal es la ley máxima ajá de ahí emanan otras leyes o otra por ejemplo las constituciones estatales o leyes estatales etcétera o leyes generales por ejemplo la ley general de salud ajá de ahí salen reglamentos y hay otro nivel que pueden ser normas por ejemplo las normas oficiales ajá pero existe una jerarquía es decir una norma no puede estar en contra de la constitución un reglamento no puede estar en contra de la constitución no sé si me explique vamos a hablar de un caso muy en particular interesante para la salud acuérdense que ganaron que han ganado algunos amparos ajá porque han dicho que cierto artículo de la ley general de salud es anticonstitucional ajá este que tiene que ver con el uso de la marihuana y todo esto ¿no? ¿de acuerdo? es porque personas han dicho que ese artículo va en contra de ciertos artículos de la constitución y han ganado y para esas personas no se les aplica ese artículo entonces pueden usar la marihuana para los fines de médicos etcétera ¿no? ¿si? es decir existe esta jerarquía de la ley bueno hoy en día además de la constitución también los tratados internacionales tienen un nivel casi semejante a la constitución siempre y cuando no la contradigan ajá pero los tratados internacionales son muy importantes y la gente no los conoce ¿no? y los puedes llegar ya a evocar en algunos juicios porque tienen una una jerarquía importante a nivel como la de la constitución ¿no? ajá este bueno y por ejemplo las normas las normas oficiales ni siquiera pasan por el poder ejecutivo ¿verdad? como sería no sé una ley una ley general una norma oficial la hace por el poder legislativo perdón no pasan sino que las hace el ejecutivo directamente ¿no? por ejemplo una norma oficial mexicana del manejo de sangre y hemoderivados pues la hizo la Secretaría de Salud Directo se supone que en consonancia con los reglamentos y las leyes y etcétera ¿no? pero puede que haya algo que no está bien o que no vaya en coincidencia y podrías tú hacer algún juicio para decir que eso no va de acuerdo a la a la a la constitución ¿no? en un momento dado al rato hablamos de los amparos y eso ¿sí? bueno vamos a hablar básicamente para el tema que de hoy de dos de dos aspectos de la ley general de salud de paréntesis la vamos a poner ley cuando sacamos un artículo de ahí y el reglamento de la ley general de salud en materia de prestación de servicios de atención médica la de la ley general de salud emanan varios reglamentos uno el que nos interesa para los consultores es este es el que debemos estudiar ¿verdad? bueno pues habla de los servicios de salud privados como aquellos que presten personas físicas ¿verdad? o morales este de acuerdo y que también cumplan pues con los lineamientos mercantiles etcétera ¿qué actividades se consideran de atención médica? las preventivas las curativas las de rehabilitación y las paliativas serán considerados establecimientos para atención médica aquellos que se dediquen a estas que les acabo de decir pero también los consultorios de odontología los de salud mental y todos los que presten servicios auxiliares como los laboratorios o los gabinetes ¿no? de radiología etcétera ¿cuál es el término legal? establecimiento de atención médica así se llama o sea donde cuando damos este cualquier tipo de atención sanitaria ni siquiera el nombre legal es consultorio ¿no? es establecimiento de atención médica ¿vale? bueno habrá algunas obligaciones que dice la ley que tenemos que cumplir como educación para la salud prevención control de enfermedades de transmisión por ejemplo se supone que todos debemos de avisar con ciertas enfermedades ¿verdad? si encuentras con dengue o con zika o cosas así tienes que avisar a la Secretaría de Salud porque para las estadísticas y para las cosas digamos ellos tienen que hacer a veces cercos sanitarios y actividades que tienen que hacer de prevención ¿no? ajá aquí entramos con un tema interesante y importante que son las autorizaciones sanitarias tienen carácter de licencia permisos registros etc serán otorgadas por la Secretaría y en algunos casos por los gobiernos de las entidades federativas ajá este es decir a veces tendrás que pedir un permiso o una licencia para poder ejercer la actividad sanitaria que estás ejerciendo ajá ¿cuáles son estos casos? las unidades móviles que le presten salud lo que sea cualquier unidad móvil este así que aunque esté haciendo no sé papá Nicolaos esa requiere licencia sanitaria ajá ¿qué más? aquí vienen varios casos los dedicados a la extracción análisis conservación preparación suministro de órganos tejidos y células los de trasplantes de órganos y tejidos los bancos de órganos tejidos y células los bancos de sangre y servicios de transfusión estos en particular requieren licencia sanitaria si tú no haces esto no requiere licencia sanitaria ¿se entiende? entonces está la discusión por ejemplo con la ozonoterapia ¿requiere o no requiere licencia sanitaria? ¿quién sabe? porque ninguno de los aspectos está como no muy claro porque este si tú observas el reglamento o la norma oficial del uso de sangre y hemoderivados no entramos en ninguno de los supuestos estamos hablando de la mayor no del ozono por ejemplo subcutáneo rectal o todo eso estamos hablando sucesivamente de la mayor en la que sacamos sangre la ozonizamos y la regresamos parecería que sí pero nosotros hemos preguntado estamos esperando una contestación de la Secretaría de Salud pero hemos preguntado así verbalmente en la COFEPRIS y no no requiere porque no entramos en ninguno de los supuestos si tú lees la norma del manejo de sangre y hemoderivados lo más cercano a lo que hacemos se llama transfusión autóloga que se utiliza para fines de cirugías es decir te sacan sangre en días previos a que entres a quirófano y la guardan nosotros ni siquiera la guardamos se usa de inmediato se regresa de inmediato entonces no queda claro con la Secretaría de Salud si requiere o no requiere ahora hay una parte ahí de la ley interesante porque ya me contestaron con respecto al plasma y con plaquetas y dicen que parecería que sí se requiere licencia pero también existe otro rubro en la ley que no he revisado bien en donde como es algo experimental puedes decir que estás digamos poner algún protocolo de investigación y decir que estás investigando en relación a eso porque no está realmente definido todavía como que nos dieron esa salida con respecto al plasma ¿Ustedes de servicios de transfusión no vienen haciendo en el cuarto? No, porque los servicios de transfusión guardan la sangre y está bien definido si observas la norma están muy claros todos los supuestos y en nuestro caso ni siquiera guardas la sangre la sacas unos minutos y la regresas son casi del mismo por eso si no está no está muy claro ¿no? bueno este bueno todos los rubros que no requieran licencia sanitaria solamente tendrán que dar aviso de funcionamiento y como su nombre lo dice es aviso de funcionamiento aviso es decir aquí no no tiene que decidir la autoridad si te lo da o no es un formato que debes de llenar y entregarás ahí a la autoridad dando aviso de que estás teniendo una actividad de atención médica no le tengan miedo a esto entre coge pris no le tengan miedo a esto porque yo sé aquí se dicen muchas cosas este entre alumnos maestros y todo y luego yo sé que de repente una maestra le dice no mejor no se dé aviso y esté como así medio en la clandestinidad el problema de la clandestinidad es que si un día llega la autoridad entonces si tiene elementos para clausurar o para darte un problema es decir pero lo primero que te va a pedir la coge pris es tu aviso de funcionamiento en el aviso de funcionamiento tú pones a qué te vas a dedicar exactamente qué es lo que estudiaste a qué te vas a dedicar qué parte de la atención médica vas a dar le puedes anexar los documentos de tus estudios etcétera y bueno te pide ahí algunos datos no crean que hay unos cuates que están ahí ya le aviso Juan Pérez vamos sobre él porque ahí está como esta idea de hecho no se dan abasto es difícil digamos no van a ir a visitar a todo mundo no tienen 100 mil visitadores ni van a estar esperando que de esto aviso para caerte de inmediato fíjense que en la experiencia este mía personal y de muchos alumnos muchas veces una de las probablemente la causa más común por la que te dice visite la coge pris es porque alguien denunció que estás haciendo algo mal o que este que bueno en mi caso una vez me llegó la coge pris a la tiendita y tuvo que ver porque yo tenía una amiga tenía una la coge pris se metió al sistema y curiosamente el que denunció fue un cuate que ni vive en el EFE vive en Monterrey y se dedica a vender algunos de los mismos productos que vendo yo entonces este cuál era el fin pues es competencia ¿no? y ahí la autoridad se prestó a participar de ese de ese tema ¿no? ajá este a lo mejor no discriminó porque no creo que haya venido aquí a ay vete sobre de este yo creo que se puso a ver a toda la competencia y empezó a denunciar a toda la competencia ¿no? como una estrategia ajá este la autoridad se dio cuenta que era ese el caso y no hubo tanto problema ¿no? pero de ahí también nos quedó esa experiencia y de lo que ustedes pueden observar de muchas de las razones por las cuales la COGEPRI cierra de entrada a un consultorio lo primerito es que no tiene aviso de funcionamiento entonces como yo sé que eres una persona que está haciendo las cosas bien si ni siquiera tienes aviso de funcionamiento ¿no? o sea este entonces yo puedo presuponer que algo está mal y bueno te la van a hacer más difícil ¿verdad? entonces mi recomendación es que den el aviso de funcionamiento oiga es que estoy este en una área en mi garage estoy dando consulta y no sé qué a la autoridad federal no le interesa que tengas o no el uso de suelo no te va a ver eso ¿verdad? pero a lo mejor te empieza a ir muy bien y empiezan a pasar muchas personas y siempre hay una chonita la de enfrente que está en el video así ¿verdad? no sé si todos tengan todos tienen una chonita ¿no? que está ahí y luego cualquier cosa le habla a la policía o está ahí y le va a dar coraje que te esté lleno bien o a lo mejor están haciendo no sé alguna terapia alternativa y el médico de dos cuadras ve que entra más gente contigo ¿sí? es curioso pero en la vida te vas dando cuenta que el factor envidia es un factor motivante importante ¿ajá? hay un formato que de hecho puedes bajar por el internet y ahí vienen hasta los instructivos para llenarlo tienes que buscar los claves hay claves de cada actividad etcétera llenarlo bien ir darte algunas vueltas luego ahí con los de las hay un área como de informativa ¿no? para que llenes bien las cosas y ya las reciban ¿no? bueno entonces casi todas las actividades menos esas que vimos van a requerir solamente aviso de funcionamiento el aviso de funcionamiento trae responsable sanitario también aquí hay muchas dudas o este chismes ¿verdad? fíjense aquí viene una parte interesantísima los establecimientos en los que se prestan servicios de atención médica deberán contar con un responsable mismo que deberá tener título certificado o diploma que según sea el caso hago constar los conocimientos respectivos del área que se trata es decir a fuerza tienes que ser médico para sacar este ser responsable sanitario ¿no? tienes que tener un título diploma o cédula en lo que dices que vas a hacer y aquí viene algo importante estos documentos deberán encontrarse registrados por autoridades educativas competentes ¿como qué? como la CEP como algunas autónomas por ejemplo que tienen funcionan como pequeñas EPS ¿no? ajá por eso por ejemplo nosotros en la escuela esa es la lógica de por qué les ofrecemos aquí los avales de convenios que tenemos con esas instituciones para que además tengan y cumplan con este artículo de la ley ajá de tal manera que ustedes meten todos sus papeles inclusive copia en su en su aviso de funcionamiento y ahí está claro que lo que dices que vas a hacer que pusiste ahí sabes hacerlo por ejemplo me acuerdo que había el un maestro mío decía que solamente los médicos y las enfermeras podían inyectar yo dije bueno pues no sé voy a preguntárselo a la a la Secretaría de Salud se lo pregunté a través del IFAI antes cuando funcionaba bien el IFAI porque ahora es muy complicado que te contesten ajá en el sexenio de Fox funcionaba bien este todo te contestaban entonces les mandé y me contestaron pueden inyectar todos aquellos que en su programa de estudios les hayan enseñado a inyectar la lógica no sé si me explique ajá la lógica si te enseñaron a hacer una actividad es la que puedes hacer ajá si aprendiste ozonoterapia ¿puedes atender un parto? no no ¿verdad? si eres enfermera partera ¿puedes atender un parto? sí ¿verdad? este fíjate ahí hay una gran diferencia ahorita regresa puedes atender un parto si ves que está complicado se complica necesitas y tu responsabilidad es ir a un lugar más especializado ¿no? por ejemplo ¿qué pasa? tengo un amigo que trabajó en la COFEPRIS en el área de muerte materna ¿no? ¿qué perseguían? pues la negligencia y todo eso ¿no? o sea ¿y qué es negligencia? que te diste o sea a cualquiera le puede pasar un accidente a cualquier médico le puede pasar un accidente porque algo viene mal ¿no? es un parto complicado este pero tienen que reaccionar y responsabilizarse del paciente y llevarlo de inmediato a donde le den por ejemplo un caso que me recuerdo que me platicó bueno responsabilidades de responsables sanitarios son varias busquen lean ahí está el artículo del reglamento ¿verdad? es el que se encarga de que todo funcione bien en el consultorio de que el personal que esté dando atención esté capacitado el que debe de avisar a la Secretaría de Salud en alguna cuestión como una epidemia notificar al Ministerio Público si se bala ¿verdad? o si ve que hay un abuso infantil ¿verdad? es el que tiene la responsabilidad ¿no? el responsable deberá de dar a conocer al público a través de un rótulo el horario de asistencia inclusive en el formato de aviso de funcionamiento vienen los horarios ¿no? ajá que tú pones de cuándo vas a estar trabajando para que también sepa la autoridad cuándo te puede visitar en un momento dado que si te necesita visitar ¿no? el personal del establecimiento también deberá de tener los papeles suficientes para decir que conoce la actividad y aquí es donde está interesante también y se empieza a establecer otro tema de quiénes son quién es el personal sanitario aquí lo dice actividades profesionales técnicas y auxiliares es decir en la medicina existen los profesionales los técnicos y los auxiliares entonces hay tres tipos los profesionales los técnicos y los auxiliares ajá y cada uno en su nivel deberá demostrar el documento que lo avale de hecho hablando del derecho del trabajo ¿verdad? que lo que ejercemos es un trabajo en la constitución viene el artículo quinto constitucional que es el derecho al trabajo y dice claramente que todos los mexicanos tenemos derecho al trabajo derecho a trabajar siempre y cuando nuestro trabajo sea lícito es decir que no vendamos marihuana drogas que no estemos matando gente ¿verdad? es lícito ¿es lícito atender y ayudar a las personas? ¿sí no? ¿verdad? es decir inclusive hay una ley reglamentaria de ese artículo quinto que pone ciertas limitaciones a algunas profesiones que deben de demostrar que tienen una cédula profesional para ejercerla uno es el médico cirujano uno es la enfermera uno es el abogado el arquitecto creo que el contador o sea oigan el arquitecto el ingeniero civil no tiene que demostrar que tiene cédula está de mello ¿no? que alguien que no te fabrique un edificio ¿no? te construye un edificio ¿no? es decir inclusive esa ley dice sí todos tenemos derecho a trabajo pero el que diga que es médico debe de demostrarlo con una cédula el que diga que es arquitecto debe de demostrarlo con una cédula entonces allá hay algo importante en todo este tema si ustedes son médicos pueden decir que son médicos si no lo son tienen que decir que son técnicos ajá y están dentro de la ley perdón se me olvidó que me había hecho una pregunta con respecto a las actividades profesionales técnicas o diarias en algunas ocasiones en algunos lugares dan con el sello de la Secretaría del Trabajo en realidad es más curricular que válido ante la ley porque aquí dice la ley que debe ser educativa competente hay una discusión porque se supone que en la ley del trabajo si tienes derecho a capacitar a la gente para el trabajo por ejemplo tú puedes hacer capacitación a tus empleados etcétera y tienes valor esa capacitación pero no está muy claro si tiene valor hacia toda la sociedad entonces ha habido ahí un tema importante es como un cruce que hay entre la Secretaría del Trabajo y la de la de salud de educación al respecto en general mejor piensa que no es suficiente ajá te sirve pero no es suficiente mejor busca también cosas de autoridades educativas competentes como dice la ley claro hay bueno por ejemplo está el tema del conocer que te da certificaciones de muchas cosas y algunas tienen que ver con salud el conocer ya forma parte de la Secretaría de Educación formaba parte de la Secretaría del Trabajo pero el problema ya la la metieron en la Secretaría de Educación que te da certificaciones de competencias no sé si lo han escuchado bueno se sancionará aquel que diga que es profesional no siéndolo verdad no teniendo un un este un título legalmente expedido es lo que le estaba diciendo si tú eres técnico debes decir que eres técnico si eres profesional debes decir que eres profesional y demostrarlo porque ahí si es la bronca si tú dices doctor fulanito y no tienes entonces incurres no solamente en una este una cuestión administrativa como esta sino una cuestión penal porque la ley el código penal dice que no puedes no me acuerdo el delito disculpar una profesión o no me acuerdo como se llama pero es un delito penal este ok perdón es de la misma ley de reglamento ok entonces aquí personales técnicas y auxiliares ¿no? el ejercicio de las profesiones y actividades técnicas y auxiliares de especialidades para la salud están sujetos a esta ley al artículo quinto constitucional que ya se los describí y cualquier otro aplicable ¿no? por ejemplo este vamos a hablar de un ejemplo bueno ahorita antes de pasar el ejemplo les platico de esto aquí dice claramente que las actividades profesionales y técnicas y auxiliares si se fijan son las mismas es decir en el terreno de la medicina veterinaria enfermería trabajo social enfermería veterinaria medicina odontología o sea hay técnicos en todas las áreas de la salud y hay profesionales obviamente se dividirán pues por lo que aprendieron ¿no? ¿verdad? es decir un médico puede operar pues sí si tiene el entrenamiento puede operar ¿verdad? este normalmente el médico general no está tan entrenado para eso ¿no? pero a lo mejor si no hay otra opción pues por lo menos tienes la idea de lo que va a pasar ¿no? o te inventarías una cesárea ahí de urgencia este sabes la idea de cómo hacerlo ¿no? un técnico este lo puede hacer ¿no? ¿verdad? tiene que hacer lo que aprendió a hacer deberán de poner a la vista entonces los documentos sus diplomas todo lo que han aprendido a la vista al público ¿ok? vamos a ver un ejemplo de esto fíjense y aquí son partes interesantes les voy a platicar de la historia de la acupuntura en el aspecto legal en México este en el 98 sale la primera norma oficial de la práctica de la acupuntura y se los platico porque yo estuve de cerca yo formé parte de ese grupo de un grupo de médicos con especialidad en acupuntura en el politécnico que crean la primera norma la primera norma decía que solamente los médicos y que hubieran hecho una especialidad en acupuntura podían ejercer la acupuntura ¿qué les parece? va va a favor o en contra de la ley va como que en contra ¿no? ¿por qué la admitieron así? no lo sé pero evidentemente se ve como un intento de crear un monopolio una hegemonía en el área de la acupuntura claro la sociedad siempre responde de otra manera ¿no? es decir sabemos que hay muchísimos más técnicos que médicos con especialidad fíjense que para cuando salió la norma habíamos menos de 50 médicos que teníamos cédula especialista en acupuntura y salió una norma que decía que solamente nosotros podíamos hacer usar la acupuntura ¿no? entonces obviamente hubo un movimiento muchos técnicos se juntaron fueron ahí a la calle de cosa manzana secretaria de salud se me olvidé el nombre este no la de la no la de la de la federal este si es una callecita chiquita vieja vieja número 7 llegaron ahí con pancartas y todo el asunto eso es periódico lo que les digo y entonces ya se propuso hacerla más flexible salió la nueva norma 2012 en donde ya se permite que exista la figura de técnico en la acupuntura lo cual va más de acuerdo a la ley es decir otra forma además del movimiento social pudo haber sido hacer una controversia constitucional ahí decir oye si dice la ley que hay técnicos porque no puede haber en el campo de la acupuntura ¿no? y a lo mejor hubieran ganado algunos amparos pero entonces se hace la nueva norma y ya incluía a los técnicos solamente todavía los limitan un poco porque dicen que un médico debe de como de firmar o decir cuál es el tratamiento ¿no? yo tengo alumnos médicos o técnicos que saben más acupuntura que muchos médicos tengo por ahí no he venido últimamente una rosita pero rosita peruana que ha estado en todas las escuelas de medicina vecina del país ajá sabe puntología que ustedes no saben o sea el doctor Raúl a mí nos da la vuelta ¿no? ah si el punto fulano no sé qué y en tal lugar y todos los puntos se lo saben ajá ¿sí? este y es técnica tiene añísimos en el campo de la de la acupuntura ¿no? este bueno entonces pasó eso con la acupuntura ¿no? en otras terapias pues no está no está tan normado todavía hay que estar siempre ahora sí que a las vivas de que las cosas se hagan bien ¿sí? ¿por qué? porque siempre hay estos intentos de de quitarle derechos a las personas ¿no? es decir por ejemplo recuerdo cuando mi hermana es nutrióloga formó parte del colegio mexicano de nutriólogos y todo esto hace muchos años y salió la norma de la obesidad del manejo de la obesidad ¿quién creen que eran los que iban a llevar todo la batuta del manejo de la obesidad? los endocrinólogos si no se dan cuenta las nutriólogas no entran a las pláticas de la norma se tuvieron que dar cuenta y meterse y decir oigan carajo es lo que estudié ¿no? o sea yo también puedo este entrarle al tema ¿sí me explico? ¿hay este norma oficial de osomoterapia por ejemplo? no bueno es interesante el tema hace poco se acercó el presidente de la asociación de osomoterapia allá del norte quien sepa de los primeros que trajo el osomoterapia acá se redujo con nosotros porque por la pretensión de hacer una norma nada más que es un norma pues como creen que viene viene limitada a que solo cierto tipo de personas médicos etcétera practiquen la osomoterapia este bueno de todas maneras ¿qué pasó? primero se intentó hacer como ley fíjate cuál congreso y le empezaron a hacer caso y ya se estaba haciendo una norma porque además este un diputado importante de Sinaloa era su hombre conocido y no sé qué y ahí va a salir una ley para uso de la asociación y luego se supo que lo iban a traicionar y que finalmente le iban a votar este le iban a negar todo lo que platicó y se supo que eso fue porque vino una carta de este Miquel Areola que era presidente de la Corte Brice que vino una carta y que iba a bloquear el tema de la que se bloqueara todo lo de la osomoterapia luego fue a preguntarle que por qué que no sé qué le demostró que funcionaba ah ok muy bien pero entonces vamos a sacarla como norma porque no puede ser legislada así como como ley la vamos a sacar a través de salud como norma y le dijo pues vete con los personajes que se dedican a hacer normas pues fue con los que se dedican a hacer normas y le dijo uy mira hacer una norma está complicado realmente nosotros no tenemos tiempo pero estos son los lineamientos existe una norma para hacer normas pero yo te recomiendo que vayas a un bufete de abogados que son especialistas en hacer normas va a algún bufete de abogados la noche previa que tenían una junta con ellos fue cuando platicamos y al día siguiente todo estaba muy bueno vamos a entrar en la cuestión y este luego le hablo ya después de varios días que no se comunicó y le digo oye doctor que pasó no pues es que quieren 500 mil pesos para los abogados para hacer la norma y no me aseguran que vaya a entrar yo ahí si no sé si fue verdad o mentira yo no estuve en esa junta o que va a pasar pero hasta el momento no hay norma es un tema tremendo porque va más allá de la ley el tema de la salud va mucho más allá de la ley es decir es un tema socioeconómico y por eso muchas veces también a la autoridad refiere mejor ni meterse ni dejar algunas terapias como en el como en el limbo para que tengan o cobren menos menos fuerza es decir muchos este muchos intelectuales sociólogos etc claramente han definido que el dinero el capital pues también estimula a las autoridades para tomar o no decisiones o sea no me voy a meter en eso pero pero es una realidad que vivimos ¿no? y muchas veces de la autoridad lo que hace más bien es mantener las cosas lo más controladas posible o lo menos legales o lo más este difícil de hacer para que no vaya a florecer y le cause problemas económicos a alguien esta es una realidad el que no lo crea está siendo inocente con como son las cosas ajá tengo 18 años en esto y he visto mucho de mucho de esto este bueno gracias bueno vamos a continuar este nada más es importante comentar que para la venta de productos para el manejo de productos existe otro reglamento después lo dan una plática y eso no hablamos de él pero lo comento ahorita porque es importante porque hay gente que además de dar consuelo de producto en el mismo establecimiento ajá este no importa siempre y cuando también se den el aviso de funcionamiento de acuerdo al establecimiento que corresponde de acuerdo al producto que estás vendiendo es decir es mucho más en el tema de productos hay muchos más rubros si eres este almacén de hermeos herbolarios si eres gotica farmacia o sea hay muchos más rubros tendrías que ver en cuál entras tú tendrías que dar el aviso de funcionamiento y cumplir también con la normativa del aspecto que no solamente el establecimiento sino los productos que vendes es decir hay productos que requieren tener una clave alfamérica otros que requieren un registro sanitario y algunos que no requieren nada de eso como los cosméticos o como los productos este de tipo farmacia higiénicos y todo eso cuando dispone de conductor y maneja los productos que les vendes ¿cómo lo manejaría? ¿no más si tienes que dar ah no cuando tú los manejas para ti pacientes no hay problema me refiero a cuando tú los vendes es decir hay gente que además les vende a sus pacientes producto de acuerdo al tipo de producto que venden tienes que dar el aviso de funcionamiento en el tratamiento que corresponde por ejemplo la botica existe el rubro de farmacia homeopática para vender productos de farmacia alopática tienes que ser o botica o farmacia creo que la diferencia es que creo que la botica no me acuerdo muy bien pero creo que no puede vender estupefacientes la botica y la farmacia así es decir productos controlados entonces cada rubro es otro reglamento otro tema cada rubro depende de lo que vendes tienes que darte un aviso de funcionamiento diferente y cumplir con una novedad diferente este lo que no corresponde a eso también te puede sancionar les voy a comentar que tiene que ver con lo que ya les dije de que el usuario puede puede quejarse ante la autoridad si piensa que lo que se le está haciendo no es adorado y bueno les digo normalmente es alguien que se quiere atacar pero bueno también puede pasar y también hay gente que bueno busca busca sacarte dinero no hay de todo en este verdad ya hemos tenido casos de eso una vez en un congreso que armamos una señora en silla de ruedas se sentía suelo y armó un este relajo una vez aquí un paciente que no era paciente de hecho era un alumno y trajo su novia y el alumno le puso creo que plasma en la rodilla vino y dijo que se la había hinchado y este nunca nos quiso traer a la novia para verla a ver si realmente pero traía cuentas de médicos y no sé qué y amenazó y este finalmente este el abogado le dijo bueno pues mira mejor ya nos vemos en el tribunal y y ahí lo solucionamos y pues nunca hubo nunca hubo denuncia ni demanda ni demanda ni nada gente que nada más está buscando sacar dinero entonces consultorio el término consultorio dice para este reglamento es el consultorio todo establecimiento puro social o privado independiente o ligado a un hospital que tenga el fin de prestar atención médica puedo yo poner consultorio terapéutico consultorio en terapias alternativas si este verdad dice quedar restringido sus actividades a procedimientos que no requieran hospitalización bueno en el consultorio no podemos internar personas interpartos además a menos que estemos en un consultorio de la sierra donde si se atienden ¿no? luego esos veíamos camazo ¿no? quizá no no llegó ¿verdad? este bueno vamos a platicar de las más este básicas que tienen que cubrir en un consultorio la primera es la norma oficial de la atención de pacientes ambulatorios apúntenlo porque búsquenlo en el internet y leansela completa norma oficial para la atención de pacientes ambulatorios pudiéramos llamarla la norma del consultorio ¿no? pero así le pusieron es decir es la norma de la atención de pacientes que no están hospitalizados ¿verdad? de la de consulta ¿no? consulta externa ¿no? y ahí viene todo lo que deben de hacer las áreas que tiene un consultorio este donde lo interrogas exploras o sea lineamientos básicos los consultorantes todo lo que lo que debes de tener el consultorio también es muy importante que lean la norma oficial del expediente clínico que es la que dice que el expediente clínico es un documento legal que todos los que tenemos actividad clínica cualquier tipo debemos de llevar a cabo con los pacientes ajá dice las partes del expediente clínico ya saben los antecedentes personales patológicos psíquicos familiares no sé qué debemos de llenar es un expediente es un documento legal y clínico a la vez y en un momento dado te pudieran revisar tus expedientes no sé si los estás realmente haciendo ¿no? es importante eso ¿verdad? y ahí se va asentando todo lo que va pasando con el paciente también también hay hay otras normas hay muchísimas estas son como importantes para los que utilizamos o inyectamos y todo eso por ejemplo la norma para el manejo de este ya residuos biológicos y este sangre y todo esto ¿no? donde les habla de los consoportantes de que tienes que tener una compañía de llevar todos los consoportantes y todas las cosas con sangre tienes que contratar una compañía que está conectada no me acuerdo con la secretaría creo que no me acuerdo se me llama NAD ¿sí? este para que elimine todos tus todas esas cosas que tienen sangre o residuos biológicos ¿no? eso es una obligación para un consultorio pero dices bueno es que tengo muy poquito produzco muy poquito pues ni modo ves que compañía se adapta a ti porque te lo catalogan por kilos por ejemplo de 0 a 5 kilos al mes o así ¿no? tú buscas una compañía que se encargue de gente que no mola mucho ¿no? ajá dependiendo de lo que pero si tiene un contrato o facturas para demostrar que estás teniendo esa relación además de tener los puntos cortantes y tener se supone que después todo va a dar a un solo contenedor que es donde llega esta compañía y se lleva ¿no? pero nosotros en segundo piso tenemos uno grandote donde ahí echamos vamos ya nomás llegan y ya se llevan todo y eso ¿no? este entonces pero además hay muchísimas normas ya especiales la obesidad de la hipertensión de la diabetes de los niños que bueno pero estas son como que las básicas que yo les recomiendo leer para ver lo que tenemos que tener en un consultorio a todos los que tenemos actividad clínica ¿no? este equipo ahí te dice que estetoscopio o sea cosas básicas recetas bueno es un tema interesante ¿no? cuando les pregunté por el IFAI que quien podía hacer recetas o este no me acuerdo que les pregunté si si se tenían que tenían que ser médico para recetar remolarios y eso lo único que hizo la autoridad fue remitirme a la ley y al reglamento y que me está indicando que bueno hay que seguir la ley que hice la ley que solo estará restringido este para médicos el recetar estupefacientes y este y antibióticos ¿no? es decir lo único que tiene que tener una receta médica son los estupefacientes y los antibióticos estupefacientes son todos los medicamentos que tienen actividad en el sistema nervioso central ¿no? antidepresivos ansiolíticos todo esto ¿no? medicamentos muy fuertes contra el dolor que sean por ejemplo piáceos este y los antibióticos ahora recientemente ¿no? hace algunos años ¿qué quiere decir? que todo lo demás es de libre venta yo puedo poner una receta y decir este receta médica ¿verdad? médica ¿verdad? y poner eso pero si no ahí estoy ocurriendo este siéntense a leer el documento háblenle a su superior este verifiquen tienes tu derecho ¿no? no puede llegar y romper no se trata de eso ¿verdad? este trátalo bien mejor ¿no? ajá eh cosas que no se deben de hacer ¿verdad? si tienes un medicamento ahí que sabes que te van a quitar y tienes una lupita ¿verdad? oye Luta llegamos de la comipiso ofrecerles un calcito no sé qué Lupita ya guardó en su bolsa el medicamento y ¡ah! ya se lo pido adiós Lupita nos vemos mañana no crean que además son unas autoridades cosas que no se deben de hacer ¿verdad? si tienes un medicamento ahí que sabes que te van a quitar y tienes una lupita ¿verdad? oye Lupita llegamos de la comipiso ofrecerles un calmecito no sé qué Lupita ya guardó en su bolsa el medicamento y ¡ah! ya se lo pido adiós Lupita nos vemos mañana ah ya sí seguimos platicando este ¿cómo está y todo esto ¿no? ¿verdad? sí por ejemplo ¿no? sí este no crean que además son unas autoridades en el tema ¿eh? se equivocan mucho y luego no saben lo que están haciendo ¿no? entonces tendrán derecho a hacer medidas de seguridad aislamiento cuarentena vacunación destrucción dice ahí suspensión de trabajos aseguramiento o destrucción de productos desocupación desalojos este prohibición de acto uso eh clausurarte por ejemplo pero deberán de demostrar que lo que hicieron era justificado y ahí es donde la ley te da algunos elementos ¿no? es decir y ahí es donde existe en nuestra en nuestro en el poder judicial y todo esto el derecho ¿verdad? de ampararte de ampararte para defenderte de actos que tú consideres que son inadecuados o que están violando tus derechos ¿verdad? este por ejemplo toda la autoridad por aquí viene más adelante a la mejor viene ya ven que tienes aviso de funcionamiento y todo y verifica y dices que ¿sabes qué? esto está mal esto ¿sabes qué? todo este producto te lo voy a decomisar este veo que no esté bien el expediente no sé qué y te llega luego te deja un documento y luego te llega un documento con con sanciones ¿no? una sanción por ejemplo de tantos miles de pesos porque una multa ¿no? porque hiciste mal las cosas tú tienes derecho por ejemplo en cuanto a una sanción o algo así tú tienes derecho a a quejarte ¿no? tienes derecho tienes recursos legales para impugnar eso tienes dos básicamente en el derecho administrativo tienes el juicio de nulidad por ejemplo en el que vas a tratar de evitar que se te aplique esa sanción y no te la pueden aplicar hasta que no se termine el juicio y ya hayas perdido es decir en el momento en que tú inicias tienes 30 días de la ley de iniciar el juicio de nulidad este ¿qué es lo que pretendes anular ese dictamen que salió esa multa o etcétera? ¿cuánto tarda uno de esos juicios? híjole un año si bien te va ¿no? este es un poquito variable eh te tarda bastantito ¿no? tienes muchas cargas de trabajo en el poder policial y no te pueden aplicar hasta que no termine y tendrás que demostrar la autoridad que efectivamente estará justificado lo que ¿verdad? y tú tendrás que demostrar que tienes la razón pero supongamos que hace algo más grave como clausurarte ¿no? bueno aunque en el juicio de nulidad también está la parte de la suspensión provisional pero en el amparo puedes en el juicio de amparo tú puedes solicitar supongamos que te clausura puedes este solicitar un amparo y pedir una suspensión provisional del acto reclamado es decir el acto que estás reclamando que que fue injusto y el juez te puede dar creo que en 48 horas o en 72 horas este te puede dar esa suspensión provisional mientras hacemos el juicio y averiguamos si tenía o no razón la autoridad yo suspendo su acto es decir su clausura por ejemplo y ya tendremos que ver durante el juicio si tenía razón o no la autoridad en hacerte lo que te hizo ¿se me explicó? entonces sepan que tienen esas esas formas de defenderse ajá ¿por qué? y no solamente eso ajá una pregunta en cuanto a los expedientes clínicos si yo trabajo de hermano con una dentista yo mis expedientes clínicos los hago en la computadora la dentista alegaba que se tenían que hacer en hoja para que con el pris pide que los hagas ¿y por qué no los imprimes? este no me acuerdo bien del letro pero los puedes hacer en la computadora y tener impreso una el formato e imprimirlo y tener cada quien su expediente ¿me explicó? imprimirlo tener ese papel ¿pero si hay requisito que tenga que sea un formato impreso? no sé decirle no estoy seguro no estoy seguro pero yo lo que hago es este tenerlos impresos todo lo que llenaste en la computadora lo imprimes además supongo que deben de estar firmados por el responsable ¿no? entonces ustedes tienen que imprimir y tienen que ser firmados siempre que firmas una nota o lo que sea siempre que haces una nota tienes que firmarla quien fue el que la hizo ¿no? por ejemplo en los hospitales están haciéndolo vía consultadora posteriormente ya lo imprimen lo firman y lo mandan a la legislatura pero deben de tener la firma y la autorización del paciente ah bueno esa es otra cosa es algo recomendable tener para protegerte un consentimiento del paciente de lo que le vas a hacer eso disminuye de alguna manera el que tú hiciste algo indebido o que no sabía el paciente no te defiende si causas una lesión importante es decir ayuda en términos de que sabía el paciente lo que le estabas haciendo y a lo mejor en la pena disminuirá eso la pena pero médicos enfermeras técnicos lo que sea somos iguales ante la ley cuando se tratan de lesiones ¿verdad? cuando hablamos de lesiones a nivel penal es decir si les tienes que tienes que pagar ¿no? o sea depende del tipo de lesión que si dura 15 días o más o despertar permanente etcétera ¿no? pero esos papeles dirán bueno el paciente estaba consciente de lo que iba a pasar o de los riesgos que tenía ¿no? pero déjenme regresar estábamos en el tema del del amparo eso es lo que tú puedes hacer para defenderte pero la autoridad tendrá que responder también si está haciendo algo indebido tanto ante leyes como penales en su caso es decir tienen que saber ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos ¿verdad? en que si el funcionario incumple ¿verdad? tú tienes derecho a ir y quejarte en su contraloría de acuerdo a la institución y a lo mejor le pondrán sanciones administrativas pero si se pasó de listo si está haciendo un abuso de autoridad es un delito penal y hay especiales para delitos penales hechos por los servidores públicos es decir tú me vas a clausurar está bien yo no me puedo oponer a ti ya que hagan la clausura porque tú eres la autoridad pero eso si te digo si estás abusando de mí me voy a ir también por la vía penal con mi abogado por la vía administrativa y claro me voy a amparar entonces piensa porque en mi manera de ver estás estás incurriendo en en un abuso o en algo debido o sea yo voy a irme por todas que sepa que tú sabes que tienes todas esas esas cosas que puedes hacer y que hasta puede denunciarlo penalmente ya la va a pensar dos veces si realmente está convencido de que lo que está haciendo es justificado porque te va a clausurar solamente si realmente bueno aquí hay unos artículos donde dice que la clausura si está reincidiendo y reincidiendo en algo que te dijeron que está mal te van a clausurar ¿no? pero si no dice por aquí si no tiene licencia debería de tener cuando la peligrosidad de la actividad que se realice sea necesario proteger la salud de la población cuando se compruebe que las actividades que se realicen en un establecimiento violen las disposiciones sanitarias constituyendo un peligro para la salud tendrá que demostrar ese funcionario que efectivamente era esto así que es algo o sea si llega y estás operando a alguien en la mesa de exploración pues si o te llega ahí este eres un psicópata y llega y entra y le estás cortando la pierna alguien así ¿no? pues si verdad pero si no deberá demostrar que efectivamente lo que estás haciendo pone en peligro a la población a la salud ¿no? para que te clausure ajá si tú ya diste el aviso de funcionamiento y te voy a demostrar que sabes lo que lo que estás haciendo y todo ¿cómo va a presuponer que este digo tienes limpio no hay ratas pasando y este cucarachas y todo eso pues a menos que de veras algo dirá oye hay un peligro hay que clausurar este cuarto ¿verdad? si me clausuras es porque realmente estás viendo que amerito yo la la clausura si no estás abusando de tu autoridad ajá ¿si? entonces lo más conveniente es tener lo más posible de cumplir con lo más posible si pretender cumplir con el 100% de los lineamientos legales ¿verdad? este pero también traten bien a las personas si lo vienen a verificar y todo pero también ponganles un límite si sienten que están abusando de ustedes ¿no? y demuestren que saben todo lo que pueden hacer ajá venderse ajá aquí dice cuando te opongas a este es el que les decía no te puedes oponer a que a que entre ¿no? ya que revise ¿no? bueno listo preguntas ¿dudas? ¿dudas? por ejemplo yo estoy trabajando por un nutriólogo y hay que tener algunos alumnos suyos pero todavía no tienen títulos ¿sí puede tener un auxiliar suyo? bueno hay un este ¿cómo se dice? pasantes está la figura de en algunas profesiones los pasantes pueden este ejercer las actividades si tienen un documento que dice que son son pasantes ajá ¿bien? y si no tienen que tener alguna especie de convenio con la universidad diciendo que lo único que van a hacer son prácticas clínicas supervisadas o sea pero tener algún documento que están en en aprendizaje y es un convenio con una institución educativa ¿no? en el caso del desecho de recibos cuando dice que tenemos que estar vinculados con alguna empresa que pueda desechar hace unos días asistí a un congreso donde había expositores de unos de tantos me llamó la atención a los que decía que estaban vendiendo un incinerador precisamente y hablaba de agujas entonces ¿hay una norma para poder tener eso? que yo sepa no que yo sepa esa norma si la he leído y siempre dice que es una compañía especializada porque además no es cualquiera tiene que tener un registro de la semana para estar certificada de que sabe hacer el procedimiento al principio comentó que eran cuatro los dos los de propiedad y aparte una seguridad es un perito es un ingeniero civil o un arquitecto perito les dan una cédula del gobierno del DF que pueden hacer peritajes estructurales y todo eso es un personaje este que tiene la capacidad de hacerlo no solamente la cédula profesional sino tiene un este está acreditado para hacer eso no esos son personajes digamos este privado eso a lo mejor ahí te pueden recomendar alguno no sé pero normalmente los buscas que sea perito en construcción y todo eso son los que te hacen en lo de seguridad estructural ajá por ejemplo un giro práctico si utiliza un área de su casa un cuarto y en alguna situación suspende es todo el domicilio no pueden pues va en contra no puedes suspender tu casa no puedes quitarte tu vivienda o sea sería algo muy extraño si quieren hacer una suspensión a lo mejor nada más del área ellos pueden suspender por pedazos este las cosas y te ponen sellos no más a un área por ejemplo o inclusive al producto te pueden pueden juntar todo el producto que consideren adecuado solamente clausuran y sellan esa esa parte y es prohibidísimo que rompas el sello eh este tienes problemas si lo haces y de que metas la mano ahí híjole lo voy a utilizar nada más que cuidado porque si te llegan y lo vuelven a contar y no está completo es como si hubiera roto el sello ¿no? ¿no? este supongo que hay una norma para el manejo de la vejez y todo esto no estoy seguro ¿eh? es una buena pregunta la verdad por una sería una cosa de estancia pero es que si hay actividad clínica y todo eso ya entrarías en este en este rumbo si no te responsabilizas de eso y nada más es darles de comer y todo eso yo creo que entra en otra en otro aspecto pero si ya tienes actividad clínica tienes que entrar a fuerza en este en esta reglamentación ¿ah? aunque sea darles reiki o masaje ¿no? ya serías este ya entrarías en esto ¿qué más? ¿no me quedó claro si se requiere de un aval de un médico facilitado para poder no no lo que estoy diciendo es que no es que tienes que decir que eres técnico y demostrar con los papeles que lo eres y que eso es lo que vas a hacer esa actividad y limitarte a la actividad que has dicho que puedes manejar no hacer cosas que no sabes hacer ¿no? tú puedes dar cuantos avisos no necesitas oye ya estudié homeopatía y no sé qué pues da el aviso de que ya oye es que ya estudié quiero frases pues da el aviso ¿si me explicó? oye si tienes varios pues en el primero que das pues ya pones todo ¿no? pero tienes que decir lo que tú sabes hacer y demuestras que sabes hacer ¿no? ¿no? no excelente ejemplo y bueno sí por supuesto que sí es una buena estrategia ¿no? para empezar a chambear aquí te lo pueden hacer si tiene un costo si quieres que te lo haga otra persona te lo pueden hacer en la escuela este pero no no es no tiene costo con la autoridad ¿nada más? bueno ah sí ¿para un establecimiento para dar masaje? ninguna aviso de funcionamiento y que usted tenga un documento que demuestre que sabe hacer masaje ¿verdad? y cumplir con las normas del consultorio y todo eso ¿no? nada más y el masaje tiene una ventaja por ejemplo hay este los certificados del conocer que este que certifican inclusive como masajista y eso ¿no? ajá que muy pocas cosas de salud tienen certificación del conocer no sé si en cuanto a lo de por ejemplo el RTBI el costo no podría decir ¿cuál era? ¿el RTBI? recuerda el responsable de de lo de protección civil ¿dices? ajá no con las empresas ¿tú contras para que este creo que como a nosotros nos cuesta creo que como 500 pesos mensuales algo así pero si manejamos más más de 5 kilos ajá nomás con la osamoterapia es un buen de kilos ajá bueno pues muchas gracias por asistir gracias gracias doctora un aplauso por favor ya en un momento vamos a hacer la pipa un momento por favor, espérenos